Como todos los años, los panoramas en Iquique para Semana Santa no abundan y es complejo encontrar actividades familiares que no estén directamente vinculadas con los ritos católicos, por lo que ir a disfrutar una rica comida o simplemente aprovechar de hacer compras podría convertirse en una excelente alternativa. Sofri ofrecerá este panorama los tres días feriados y espera que sus pasillos se llenen de personas disfrutando de sus tiendas de opciones para entretenerse. Hemos realizado las coordinaciones pertinentes, hemos desarrollado una campaña bastante agresiva, sobre todo en el noroeste argentino. Sabemos que muchos clientes van a llegar justamente desde ese país, desde esa zona, así que todo Molsofri, las 450 tiendas que integran nuestro centro comercial, que es el más importante del Norte Grande, está preparado para recibir a toda esta cantidad de turistas, tanto extranjeros como nacionales. Hay oferta, vamos a recibir como corresponde a la familia también a través de toda una promoción y de actividades justamente para los más pequeños y para los más grandes también. El patio de comidas y la etapa 7 estarán abiertos, incluso el día viernes. Las otras etapas del mall lo harán sábado y domingo. Nosotros tenemos altas expectativas en cuanto al turismo. Hay una apuesta importante en los argentinos, en la gente que viene de Santiago, de regiones, para este fin de semana, en donde vamos a estar trabajando todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, y el día viernes desde las 11 hasta las 7 de la tarde. O sea, es decir, estamos todos los días disponibles. Como Iquique es una ciudad turística, vienen muchos argentinos, viene mucha gente de afuera, vamos a tener abiertos sábado y domingo. Los esperamos para que vengan a pasar una tarde muy linda acá a Sofri, y vamos a tener ofertas, vamos a tener buen ambiente. Estamos trabajando el sábado y el domingo, el viernes no, pero el viernes solo en la parte antiguo, si no me equivoco. Nueva. Nueva. Oye, sábado y domingo de qué hora a qué hora? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media. Las ofertas también estarán presentes. Sí, mira, vamos a mantener la promoción, tenemos una promoción, mega promoción hasta acotar stock. Tenemos toda la ropa de verano, la colección verano, a 9.990 las prendas, y también tenemos los tops a 2 por 9.990. Así que estamos con ofertas súper entretenidas e interesantes, con ropa de buena calidad de las marcas Hollister y Abercrombie. Otro aspecto a destacar es la casa del conejito de Pascua, que estará repartiendo huevitos a los niños. Estamos ambientando todo lo que tiene que ver con la temática que estamos celebrando justamente este fin de semana. Va a estar el conejito de Pascua, ¿no cierto?, recibiendo y compartiendo chocolate con las niñas y niños que lleguen al Mall Sofra. Así que la invitación está hecha para que nos puedan acompañar y puedan disfrutar lo que es nuestro centro comercial. Para el público, la alternativa de tener Sofria abierta parece bastante interesante. Sí, de todo un poco hay entretención. Para los niños, comprar cosas, pasear y divertirse un rato. Recuerde que este viernes, Zona Franca tendrá abierta su etapa 7 y sábado y domingo, el mall completo estará atendiendo desde las 11 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!